... Seguimos con el diario del lunes, el espacio de perfil en la pantalla de Canal 10 con redacción abierta. Vamos a hablar de uno de los temas de la semana. Ya presentamos el informe de cocaína adulterada o envenenada, como le llamaron a algunos medios. Vamos a saludar a la doctora Noel Costa, jueza federal y presidenta del Tribunal Oral Federal número 2. Doctora, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, ¿le parece que compartamos el informe acerca de la cocaína envenenada, está bien dicho, o es adulterada? Pareciera adulterada. Pareciera adulterada. Bueno, el informe. No se sabe qué cantidad de droga cortada, mal cortada hay en el país o hay en ese lugar y que se vendió para otros lados. Lo llamativo y lo que no se vio nunca es muerte súbita en toda esta gente o paros cardíacos, como por ahí escuchaban, y convulsiones, sangrados, en gente, en mucha cantidad de gente, junta. Por la cocaína adulterada hay al menos 20 personas fallecidas, mientras que alrededor de 49 permanecen internadas en Buenos Aires. Hay 10 detenidos y desde el Ministerio de Salud lanzaron una alerta epidemiológica. Tantas teorías, tantas hipótesis, hasta peleas políticas, María Esther Romero, digo, hay muchísimo para preguntar sobre este tema, ¿no? Sí, la agenda informativa y la sociedad toda nos hemos sacudido con esta noticia, la cantidad de personas fallecidas por droga adulterada. Los primeros días de enero ustedes recordarán una pareja que salía de un casamiento narco, así se llamó, iban con su bebé. En Rosario. Exactamente, en Rosario, y fueron asesinados, el auto terminó incendiado. Son hechos que nos ponen en alerta sobre un tema sobre el cual ahora les proponemos hablar, que es mucho más profundo, y es el crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado es mucho más que la venta, el menudeo de droga, estamos hablando de un comercio internacional o a gran escala dentro de ciertos países de droga, armamentos, donde hay sicariato, es decir, personas que se contratan para matar, donde hay secuestros extorsivos. Y nosotros en Perfil este fin de semana publicamos una serie de investigaciones judiciales que se hicieron en todo el país, particularmente en las zonas fronterizas, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, donde desde las cárceles nuestros líderes narcos, es decir, los líderes de las bandas que operan en Argentina, conducían a sus células desde la cárcel. Y justamente eso es lo que queremos hablar con la doctora Costa. Le agradecemos antes que nada su presencia acá. ¿Por qué tenemos que mirar este fenómeno, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, este es un fenómeno ya regional en América, ¿no? Que ha empezado en Brasil, Paraguay, en Bolivia, y que está llegando a Argentina, ¿no? En menor medida, pero está llegando a la narco-criminalidad organizada, que trabaja a partir de los servicios penitenciarios, donde están alojados los cabecillas, ¿no? Tenemos la posibilidad de conocer la realidad de otros países y adelantarnos en la prevención. Por eso es necesario actuar prontemente en relación a esa realidad que hoy tenemos. ¿En Córdoba tenemos bandas narcos? Bandas narcos hay, no. Si hay bandas narcos, existe obviamente la narco-criminalidad. La provincia de Córdoba no ha perdido el territorio, como ha sucedido en otros lugares del país, donde ha existido una pérdida del territorio por parte del Estado, y el narco ha avanzado territorialmente, ¿no? Evidentemente, donde no está el Estado aparece el narcotráfico, porque le brinda contención, trabajo y educación a las familias, y sobre todo a las familias de las personas que están detenidas. Entonces, en Córdoba aún no hemos llegado a esa situación de perder el territorio frente a esta narco-criminalidad organizada, que además de los delitos que perfectamente mencionaste, que es sumar el lavado de activos y el tráfico de armas. Lo que sí en Córdoba hoy es una realidad, que el tráfico de armas ha aumentado. Eso tiene que ver con el valor de la droga. El mercado, un kilo de cocaína vale 7.000 dólares, la marihuana 100.000 pesos, y bueno, existe la necesidad por parte del narco y de estas organizaciones de tener protección. Entonces, se ha empezado a generar esta cuestión del tráfico ilícito que no existía antes en Córdoba. Sorprende que los líderes sigan operando. He visto algunas publicaciones donde los propios líderes narcos las llaman universidades a las cárceles. ¿Y cuáles son las prevenciones que en todo caso la Argentina está tomando en relación a esto? Bueno, el tema de la narco-criminalidad en los servicios penitenciarios, como le digo, es algo que nosotros tenemos recientemente en la Argentina, pero que es regional. El primer comando capital, Comando Vermelio, Familia del Norte, son grupos narco-criminales que ya han tomado Brasil, Paraguay, Bolivia. En Córdoba conocemos algo incipiente como son los monos, o el primer comando fronteras, que ya están realizando este tipo de operaciones. Y el problema es que estos cabecillas, al ser, digamos, en su momento investigados, encarcelados, empiezan a funcionar dentro de los propios servicios penitenciarios. Dentro de los propios servicios penitenciarios encuentran la mano de obra, la capacitación, pueden reclutar gente dentro del propio servicio penitenciario. Generalmente el familiar de la persona que está en el servicio penitenciario tiene muchas necesidades. Entonces cuentan con la ayuda, la colaboración de esas personas que están en esa situación especial, porque tienen a su familiar detenido. Entonces eso es de gran preocupación. La Procuración de la Nación el año pasado emitió un informe y solicitó ciertas medidas básicas y elementales, como son, primeramente, de los 11.500 presos o detenidos que había en el servicio penitenciario, mil podemos individualizar, como decía, esta cierta peligrosidad, por trescientos grupos, es muy pequeño el número, es fácil de manejar, se necesita la individualización, un tratamiento específico en relación a ellos. Es muy importante, en el informe que sacó Parfil, uno si lo lee, advierte cómo han ido salpicando todo el país, el noreste, Salta, Santa Fe, Rosario, Cava. Es importante unificarlos, que no se desparramen en todos los servicios penitenciarios, controlar absolutamente la cuestión de sus comunicaciones, todo esto lo hacen con comunicaciones telefónicas y de celulares, colocar inhibidores en los lugares donde ellos se encuentran. Es increíble que hasta cuenten con tablets, ¿no? Sí, tablets, sí, celulares. En sus celdas. Sí. Doctor, usted recién mencionó los monos. Usted está en un tribunal donde realizan muchos juicios y analizan las causas. En Córdoba, ¿ha habido alguna penetración de los monos? ¿Qué es lo que tenemos más cerca? Sí. Hoy por hoy, bueno, justamente le comenté de esta manera, estuve con el comisario de la Policía Federal, que se dedica a la investigación, y ellos no advierten que todavía los monos hayan llegado al territorio de Córdoba, es decir, que se hayan instalado. Siempre existen estas conexiones, ¿no? Porque evidentemente se consigue la droga, y bueno, pero no solamente pueden venir por el narcotráfico, en este tráfico de armas incipientes que está creciendo fuertemente en Córdoba, puede venir por ahí, por los sicarios, digamos. No lo debemos reducir solamente a la cuestión de los estupefacientes, ¿no? Doctora, me quedé con una frase que usted comentó, de que en Córdoba no se ha perdido todavía el territorio. ¿De qué depende que no perdamos el territorio, no? O por ahí a lo mejor es una cuestión de tiempo, y con Rosario tan cerca... Esperemos que no. Sí. Pero, ¿cómo se trabaja? Es absolutamente necesario que el Estado esté presente, ¿no? Obviamente que la pobreza y las necesidades generan la posibilidad y la permeabilidad que el narco ingrese, ¿no? Pero aparte, por ejemplo, en Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba, capacita, tiene una diplomatura en gestión penitenciaria, y uno de los módulos justamente que se capacita al servicio penitenciario es esto, ¿no? Córdoba ya está capacitando hace años sobre esta cuestión, ¿no? De la narcocriminalidad, la narcocriminalidad también en el servicio penitenciario. Y otra cuestión que ayuda es que en Córdoba, esta es una visión personal, ¿no? En Córdoba no hay una cárcel federal, por lo tanto, si bien hay detenidos federales, detenidos federales que trabajan en la justicia federal, también están en cárceles distintas del país. Entonces, no tiene una cárcel plenamente federal, que justamente, donde caen los cabecillas, que después organizan esta situación. Hay otro tema, además de lo que implica el narcotráfico, que lo podemos ver en un video, el reclamo de madres, de víctimas de la droga adulterada, ¿no? Y quizás este video nos puede servir para reflexionar sobre esto que plantea la mamá. Acá no sirve que todos nos peleemos, acá sirve que cambien las leyes, acá sirve que en vez de abrir tantas cárceles, abren más centros de rehabilitación para los jóvenes. Eso es lo que sirve. Bueno, este es el otro gran tema que plantea, ¿no? Absolutamente. ¿Qué piensas? El Estado presente, el acompañamiento de esas madres que luchan. Yo he trabajado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y he vivido, y he visto madres llorando y pidiendo auxilio. Bueno, necesito un cambio institucional y una política criminal dirigida al narcotráfico de todas las instituciones, que se involucre todo el Estado, ¿no? Claro, está en debate también si es que la guerra a las drogas ya ha caducado, porque no es efectiva, porque no termina el narcotráfico combatiendo lo únicamente. Esa mirada punitivista contrasta para muchos que proponen, en cambio, liberar el consumo o controlarlo, mejor dicho, ¿no? ¿Usted tiene una opinión formada? No, no tengo una opinión formada sobre eso. No soy de la idea del absoluto descontrol, en principio, en primera fase, pero claramente lo que tenemos hoy no funciona. Esa es la realidad. Entonces, o mejoramos lo que tenemos o cambiamos. Porque hoy, aun cuando la justicia intervenga, investigue, logre condenar a la persona y logre que cumpla una condena, sigue actuando esa célula. Entonces, en definitiva, estamos en un círculo vicioso que no funciona. Necesitamos una cuestión superadora, eso es evidente, ¿no? Para no llegar a la realidad de Brasil, donde se pierde el Estado. Recordarán lo que fue Río de Janeiro hace unos años, donde estaba perdido absolutamente, tuvieron que intervenirlo, ¿no? Claro, eran imágenes y operativos muy fuertes que uno también se pregunta viéndolos si es lo más efectivo, si la mano dura en esto es lo más efectivo. Doctora, para ir cerrando esta entrevista, usted, si tuviera que definir a qué estado o a qué punto llegamos en el país, ¿qué diría? ¿Qué nos falta y a qué punto hemos llegado? Yo creo que estamos a tiempo todavía, ¿no? De frenar la narcocriminalidad. Esto explotó en Brasil hace 30 años y ha crecido exponencialmente. Estamos a tiempo con medidas puntuales y trabajo multidisciplinario, la capacitación, la protección al Poder Judicial, al Ministerio Público, o la capacitación al Servicio Penitenciario, porque evidentemente que ingresan por la gente del Servicio Penitenciario, buscan la complicidad, digamos. Yo creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? No tenemos la realidad ni de Brasil ni de Paraguay. Pero hay que trabajar. Fuertemente. Doctora Noel Costa, muchísimas gracias. Por favor. Ha sido muy amable, ¿eh? Un placer. Bueno, hemos compartido aquí con el diario del lunes el testimonio de la Presidenta del Tribunal Oral Federal 2 en Córdoba, la doctora Noel Costa. Vamos a la pausa. En instantes seguimos aquí el espacio de perfil en la pantalla de Canal 10.